Se dice por aquí y por allá que Andréa Legarreta ya le está preparando el camino para poder heredarle a la menor de sus hijas el comodísimo puesto de conductora del programa hoy. Para esto, Andréa Legarreta está esperando y pidiéndole al cielo que Nina tenga un cambio grande en su voz y si no, ella pagará para que le mejoren el timbre. Así como también le operó la nariz para mejorársela. Hace unas cuantas semanas, La Pulguita, como conocen en su familia a Nina, alzó la voz para decir que no es nada fácil ser hija de dos famosos. Ella obviamente se estaba refiriendo a sus padres Andréa Legarreta y el rockero Erick Rubin, aunque ella estuvo justificando su postura. La verdad es que sí tenemos que señalar que muchísimas de sus participaciones en el mundo de la farándula no las puede obtener el hijo de cualquier vecino. Al parecer fue su padre Erick Rubin, quien hizo que le integraran al elenco de la obra de teatro Anita la huerfanita. En 2015, su hermana mayor tenía el papel protagónico y como no querían que Nina se sintiera mal, las dos pudieron tener su debut en teatro en conjunto. Por la influencia de su mamá, ambas pudieron adentrarse en el mundo del doblaje. En 2016, ellas realizaron la película Bailarina y aunque no se tuvo el éxito que estaban esperando, recordemos que todo trabajo vale y por supuesto ganaron una muy buena lana. En ese mismo año, Nina obtuvo su debut en el cine. Una vez más, sus padres interfirieron y convencieron al director Manolo Caro para que Nina realizara su debut en el séptimo arte. A finales del 2017, Andrea Legarreta hizo todo lo posible para que le dieran trabajo a Nina en la película Mamá se fue de viaje. En ese momento se especuló demasiado acerca del tema de la nariz de la pequeña. Desde entonces se dice que se ha sometido a diferentes cirugías para que el cambio sea paulatino y tenga la excusa de decir que va cambiando con la edad. Para el 2018, la famosa Andrea Legarreta impulsó a sus dos hijas para que siguieran participando en el mundo del doblaje. En esta ocasión lo hicieron para Disney con la película Fancy Nancy Clancy. Este mismo año, Nina también debutó en los melodramas con la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Donde de hecho la pequeña dio su primer beso. Varios medios de comunicación aseguran que a su corta edad esta joven ya tiene una fortuna de aproximadamente 5 millones de pesos. Pues vale la pena mencionar que ella ha participado en varios comerciales junto a su madre quien ha dicho que supuestamente les ha guardado todas y cada una de sus ganancias para que sus hijas las puedan utilizar cuando sean mayores de edad. Hasta este momento la mayoría de las personas aseguran que Andrea Legarreta se cree la dueña y señora del matutino de Televisa por lo cual aseguran que ella poco a poco ha ido entrenando a su hija quien no nació con el talento para cantar para poder heredarle todo su puesto de conductora. A lo largo de los años se ha dicho que no se requiere mucha preparación sino mucha práctica por lo que inmediatamente Andrea Legarreta ha puesto a Nina a practicar frente a la cámara. Este fue el Muro de la Fama dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas, chécate este video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye